Desde el subterráneo One, two, four, seven, three En el micrófono Eleven, one, virreno Chalamual Oye mami, estoy sentado relajado Sacando humo con los ojos colorados Con mi clica estoy rolandola por todos lados No se preocupe por los míos, que ya tengo todo controlado Aunque esto suene fácil, no lo ha sido, mijo Algunos todavía quieren verme abajo y no han podido Camino a renax por la calle, así que tranqui chico Estoy haciendo lo que quiero, no sé si lo explico Cruzando mi producto sin aduana El volumen de mi alarma acompañado de este yo en la mañana Liberando el alma, transportándote con mi flow a otra galaxia El tiempo corre, pero no me detengo Soltando versos y quedarme sin aliento El negro con talento y bajo presupuesto Sobre estos ritmos estoy pateando el avispero La envidia es la peor de las sospechas Yo con el tambor de un revólver estoy jugando a la ruleta Sé que este flow te infecta De edición a mis hermanos que quedaron derribados en la acera Son tiempos violentos sobreviviendo a la crisis De una vida temerosa y frágil Donde el rico finge ser humilde Y el pobre vive lleno de complejos, nigga This the one again This the fucking doubt thing En una situación tan complicada Problemas que me acechan y compas que respaldan Sigo más que vivo porque no he tirado la toalla No intentes competir si no tienes las agallas Yo estoy firme como Roble así que si no sabes se me calla Para llegar a donde estoy no ocupamos de medalla Algunos que dijeron ser hermanos resultaron ser los peor de los canallas Ey perro aquí seguimos dime tú donde estabas Estoy con los que estoy es porque no salen con fallas Estoy patentando este sello Tratando de salir del agujero Y hacerme millonario con la ayuda de mis versos Si nunca tuve nada no hay nada que quitarme Desde temprana edad inmortal hice mi ser con el R.A.P. 24 siempre suelto los versos perfectos Nadie comprende el dialecto Soy del bajijo sacando la casta mi nombre te sabe a veneno Mira que prendo otro leño Negro construyo mi templo No me desfaso en el tempo rompiendo las normas me sobra talento Y pon la mano en el aire y hasta arriba Y pon la mano en el aire y bien arriba Y pon la mano en el aire y hasta arriba Y pon la mano en el aire y que lo sientas wey